Bueno, seguimos aquí en Roqueñes con otra banda de esta que nos llega vía e-mail, nada menos que el cuarteto italiano llamado All Rock Band, creado en el 2003, y que ganó su álbum debut después de tantos años, tantos años nada menos que espera, casi nada. Al final se decidieron después de varios cambios de formación, y bueno, un debut con claras influencias cepilleras y de classic rock. Nada más, vamos a estrenarlo aquí, este tema llamado Tish of the Pool, espero que os encanten. Tish of the Pool Tish of the Pool Tish of the Pool Tish of the Pool ¡Gracias! 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 ¡Gracias!